Desde muy pequeña, ella soñó llegar muy lejos. Soy la primer mujer astronauta análoga del estado de Oaxaca. La diferencia de un astronauta como tal y un astronauta análogo, pues es que nosotros en astronautas análogos no vamos al espacio, pero sí vivimos las mismas condiciones extremas, nos sometemos a ellas porque los análogos a los que vamos, o sea, las experiencias inmersivas, son en situaciones de desiertos, en la Antártica, por ejemplo, en todas estas realmente zonas extremas. Yo llego a la NASA a partir de varios programas. Primero, por medio de una scholarship, una beca, por parte de Space University, en la cual me convertí en la primera educadora espacial de Oaxaca por parte del Space Center Houston NASA. Después de eso, me admiten en otros programas, que es Kirsten Team Pathway, por parte del mismo centro, en el cual yo me convertí en mentora para niñas realmente que se dediquen a este tema. Después de eso, ya me aceptaron en el International Air and Space Program de la NASA, del cual el año pasado estuve ahí en las instalaciones de Hussville, Alabama, y realicé entrenamiento astronáutico. Una nueva misión aguarda para este 2023. Es la primera misión latinoamericana de investigación análoga de Marte en España. Es el primer proyecto que se va a ver en cuanto al sector espacial realmente de latinos. En este caso, yo voy a ser la comandante por la experiencia que tengo, no solo con NASA, sino con algunas otras instituciones. La responsabilidad es tratar de que todos cumplan sus funciones, tratar de crear nuevos proyectos, nuevas tecnologías, y que esas tecnologías que nosotros llegamos a desarrollar puedan tener un final para aplicarse en la vida cotidiana. Con los pies en la tierra, orgullosa de su pueblo, San Bartolo, Coyotepec. Lo que yo más quiero es que mi pueblo se conozca, que se conozca de dónde estoy, mis raíces, apoyarlos, generar proyectos con ellos. San Bartolo para mí son mis raíces, es donde yo crecí, donde yo nací, y representa mi esencia, porque yo vengo de aquí. Recursores de la ciencia que merecen apoyo. Muchas veces nosotros somos reconocidos en otros lugares, somos apoyados incluso en otros países, y realmente aquí no tenemos ese apoyo, ni nos dan la importancia que merecemos. Que vean un poco la ciencia, que vean realmente que habemos oaxaqueños, que estamos en distintos ámbitos de ciencia, resaltando y haciendo una diferencia grande. Talento que inspira. Un sueño no se cumple solamente, se trabaja. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar en nosotros mismos a corto plazo, yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer, para poder llegar a cumplir nuestras metas. Con producción de Zay Marcial, Alberto Santiago, N Más.